Debajo del trupillo 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 Esta es la música del demonio Mucho beso, brachitos, poder Todos los cristalitos, Luqui Venga el sabor Wow Saludo especial Ese seca tu raza Toda la raza que la destina Todos los pequeños maravillos Brisco La fábrica de los saludos Venga el pequeños desmadre Para la banda de San Lucas El barrio 3.13 presente Luqui Cargarito, César Boy Producción es Harry Para los pequeños maravillos Niños vencen Para la hermosa Vicky Siempre dice Vamos allá, vamos niños de la noche Pensadillos del gallejón oscuro Desde 1991 Hasta que Dios lo decida San Jerónimo Luqui Están los campes casi Cumbia Casi locos Cuatroces de la ocho se van Patios y tres Para los señores Para las pequeñas solederas Chicos locos Para las pequeñas soledas